Y cuando llegó el momento La de veces cruzando el infierno Inocente y culpable a la vez La de veces que me despertaba Y la triste almohada no supo entender La de veces que tuve las ganas La de veces que necesite Una simple palabra que me liberara Para luego rendirme después Que el mundo lo sepa Yo quiero estar a tu lado Y cuando llegó el momento En silencio solo pude pensar en ti En el tiempo perdido En tus labios prohibidos En la vida que no te di Y cuando llegó el momento En mi pecho solo quise tenerte y vivir Un camino sintiendo Sin excusas, sin miedos Esa vida que no te di Y cuando llegó el momento